Muchísimas gracias señoras, señor televidente, muy buen Viernes Santo para todos y sobre el carril Este Oeste hacen arribo los integrantes de la organización cicloturismo. Luego de tantas horas pedaleando desde Catedral, 8 de la mañana de hoy, Viernes Santo, pasando por San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Echeverri, Villa Fontana, Tesanos Pinto y Oro Verde Puntualmente como estaba programado, están llegando estos colosos Pero como va, ya nos vamos a ir arrimando aquí al manda peatón, su santidad Francisco Y lógicamente que íbamos haciendo alguna que otra averiguación al respecto del trayecto Y nos decían, vamos a llegar puntualmente 5 de la tarde Y así está ocurriendo En otro orden también nos han afirmado integrantes y organizadores de cicloturismo Que en verdad se inscribieron Atención televidente, en esta edición 2022, 207 ciclistas Pero que no todos van a hacer arrimbo aquí porque algunos son oriundos de otras localidades Como por ejemplo de Crespo, gran cantidad de participantes de allí, de esta pujante ciudad Bueno, van llegando muy concentrados parece ver Todos con casco, por supuesto Haciendo honor al reglamento Y con las mochilas, muy contentos Cansados pero felices, por supuesto Cuando una persona logra el objetivo propuesto Este es el rostro que se ve y que estamos enfocando a través de la exclusiva cámara del 11TV Bueno, vamos acercándonos al manda peatón Porque todos se van conglomerando como para hacer la despedida Van saludando con los cascos puestos, las mochilas, las bicicletas A un ritmo ya bastante pausado, podríamos decir Porque claro, son los últimos metros de esta peripecia En su decimosegunda edición Un desafío del pedaleo Y bueno, ya van llegando entonces Hombres, mujeres, chicas, grupos, familias, chicos más jóvenes En otras ediciones hasta han participado Personas de hasta 80 años Vamos a ver la cámara si nos acompaña Bueno, Marcelo Fornari, un felicitado otra vez más ¿Qué tal? ¿Agotado? Muy contento porque es la primera vez que llego con el grupo de adelante Porque antes venía siempre atrás o en el vehículo de apoyo ¿Va tomando más responsabilidades edición tras edición? Sí, sí, llevando la velocidad de los ciclistas para que vengamos todos juntos Así que sí Bueno, ¿felices? ¿Cuál fue el trayecto más complicado? Si se quiere, si lo subo No, no, todo ¿Todo uniforme? Todo uniforme, todo bien, gracias a Dios ¿Y cómo se iban, digamos, realizando el trayecto? ¿Todos unidos? ¿Se iban desplegando por grupos? ¿Se mantuvo la masa de ciclistas? Sí, se mantuvo todo el grupo de uniforme La marea de ciclistas La marea, sí, sí, de ciclistas Así que todos iban a velocidad uniforme, digamos Todos a velocidad uniforme, sí, sin ningún problema Bueno, ¿el tema alimentación? No, todo bien, comimos en Echevera ¿Y hacían escala en las iglesias o cómo fue? Sí, hacíamos la escala en las iglesias, lo visitaban Y de paso descansábamos 15, 20 minutos para recuperar energía Felicitaciones, Marcelo, sabemos de la organización Iban programa tras programa de televisión Anunciando, invitando Y estos son los resultados, felicitaciones Bueno, muchas gracias Y bueno, esperamos verte alguna vez que nos acompañe en bicicleta Vamos a ir filmándola, ¿eh? Con una cámara chiquitita En bicicleta, muchas gracias Y en bicicleta, por supuesto Bueno, a ver este niño ¿Qué tal? ¿Tu nombre es? Lautaro Lautarito, ¿participaste? Sí ¿Feliz? Sí ¿Cuántos años? Once ¿De dónde sos? De San Benito ¿De San Benito es la primera vez que participaste? La segunda vez Segunda vez ya te gusta mucho, ¿no? Oye Ay, qué lindo ¿Con quién viniste? ¿Todos estos chicos son amigos tuyos? Sí Muy bien, ¿tu nombre? Joel ¿Cuántas veces ya participaste? Dos Así que te gusta ir haciendo la experiencia año tras año, ¿no nos parece entender? Sí Muy contento, ¿no? Muy Qué lindo Bueno, unos paisajes preciosos, un día extraordinario y también pensando en Jesús hoy Viernes Santo Muy bien, sí ¿A qué escuela vas? A la Alma Fuerte, de allá de La Picada ¿Sos de La Picada? No, soy de San Benito Bueno, y otro chico más, ¿de dónde sos? ¿San Benito también? De San Benito también ¿Cuántos, cuántos, cómo se conformó el grupo de ustedes? ¿Eran muchos más? Sí, éramos muchos más y seguimos teniendo lo mismo que éramos Así que se mantiene el grupo año tras año y les gusta mucho hacer este desafío de bicicletas Sí, me encanta Bueno, felicitaciones chicos, vamos viendo aquí que llegan más caballeros Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Cuántas veces ya? ¿Qué tal? ¿De dónde es usted? De Paraná, de Paraná, sí, la primera vez que la hago No, muy bueno ¿Cómo surgió la iniciativa y la decisión sobre todo, no? Bueno, charlando con amigos, bueno, invitación y bueno, era sumarse Un poco de miedo porque no sabía si iba a poder aguantar Pero la verdad que muy bien, muy lindo todo Y bueno, espiritualmente esto lo hace crecer, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, sí Además de la experiencia física Sí, sí, es más espiritual, uno lo hace, la parte física, bueno, pero es más espiritual Bueno, ¿dedicado a quién? A mi hijo y a mi hija Lautaro y Nazarena Muy bien, felicitaciones Gracias Muy bien, bueno, portando la bandera, estamos en vivo para Canal 11 A ver, venga para acá, ¿su nombre? Hola, Walter Bueno, a ver si viene la cámara, si lo vamos tomando un poquito Bueno, ¿cuántos son del grupo? ¿Cuántas veces ya? Yo y mi esposa, María, y esta es la primera vez que venimos y participamos de este evento tan lindo y tan hermoso Nos encanta encontrar personas, ciclistas, que hayan hecho la experiencia por primera vez ¿Por qué? La pregunta es esa, ¿por qué se decidieron? A ver ¿Por la fe? Bueno, primeramente por la fe Y bueno, mi esposo me invitó para venir, es la primera vez que hago la bicicleteada Son de Santo Tomé, Santa Fe ¿Son de Santo Tomé? Santo Tomé, Santa Fe ¿Y cómo se enteraron? Por el Facebook, viste que te salen las publicaciones, todos los eventos que salen y todo eso Y bueno, y nos salimos por ahí, entonces decidimos venir y participar de este evento tan lindo, tan hermoso Bueno, el año que viene van a buscar más familiares y amigos Por supuesto, sí, vamos, que se sumen Es más, invité a mi hermana Pero me decía que la bici no estaba en condiciones para acompañarme Pero bueno, la próxima O sea, entré Rianos de acá Y no se quisieron sumar Porque dice que era muy largo, 77 kilómetros Es un desafío, ¿es un desafío? Sí, sí, por supuesto Mi hermana me decía, mirá, la verdad que no te tengo fe que llegues Pero bueno No le tuvo fe Me mueve montañas Bueno, chicos, felicitaciones, a descansar Muchas gracias, muchísimas gracias Muchas gracias por estar Chau, chau Bueno, aquí, a ver, a ver, a ver Nos acercamos ¿Qué tal? ¿La experiencia linda? Hermoso, muy, muy lindo ¿De acá, de Paraná? ¿Cuántas veces ya? Es la primera vez que la hago Hay otra persona más que es la primera vez Pero extraordinaria la decisión Sí, sí, muchos kilómetros, la verdad Muy cansada, pero hermoso, estuvo muy lindo Felicitaciones Bueno, gracias ¿Qué barrio son? De acá del centro ¿Viniste con amigas, familiares? No, 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 sola, sola ¿Qué dijeron en la casa? Nada, otra vez mis locuras Pero bueno, vine sola Y el peruino más Uno se hace amigo Y así que bueno, estuvo muy lindo Bueno, en la casa, atención Porque si están mirando el 11 TV La chica llegó Llegué, llegué, sana y salvo ¿Tu nombre? Alejandra Felicitaciones Bueno, gracias, gracias Chau, chau Bueno, chicas, permiso Estamos en vivo para Canal 11 ¿De dónde es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le va? Para nada, Estela Estelita, bueno ¿Cuántas veces ya participando? Dos Sí ¿El año pasado también? Sí Bueno, la experiencia ¿Qué tal estuvo? Es hermoso Es hermoso ¿Vino con quién? Con mis amigas Que están por ahí atrás Y bueno, ya se fueron ya ¿Y de qué zona de la ciudad es usted? Ay, no sabría decir Para el lado... Sí, no, no, no Para el lado de Walmart Bueno, realmente un felicitado Por la decisión de participar En esta edición decimosegunda Ciclo Turismo Ya se van Algunas de las personas Bueno, ya es el saludo final Y se retiran Algunas otras personas Ingresan en catedral Para agradecer A ver aquí A ver, don Sergio Altamirano La experiencia Lo vimos de los primeros en llegar Siempre primero Usted en todo No, no es para tanto No, fantástica la experiencia Que tuvimos en este viaje ¿Cuántas veces ya? No, para mí esta es la segunda Con este grupo, sí He hecho otras Pero con otro grupo Pero sí Muy lindo El acompañamiento de la gente Al llegar acá a Paraná también Fue un momento también muy emotivo Exactamente Seguramente en cada pueblo La gente avivaba Y les brindaba mucha energía Y cariño Exactamente, sí Así fue Y venimos llenos Del cariño de la gente Que eso también Reconforta mucho Más un día como hoy Que también celebramos Este Viernes Santo Digamos Con un sacrificio Que lo ofrecemos Con todo gusto Digamos ¿Dedicado a la familia? ¿A quién? Sí A la familia A los amigos Al trabajo A la salud A todo lo que sea Algo bueno Para el bien de todos ¿No? Qué lindo, ¿no? Vale la pena Un sacrificio semejante Un gran desafío Y que redunde En beneficio para la comunidad Como estás diciendo Sí, sí Es así Y todos nos sentimos De la misma forma Hemos llegado Con una linda emoción Eso justifica Mucho Este trabajo Que se hizo bicicleteando Mucha gente Que hemos entrevistado Así dicen Es la primera vez O sea que ¿Cómo va aprendiendo La iniciativa La invitación Y el desafío El decir Bueno, voy a probar Sí, yo los invito A los que andan en bicicleta A que no dejen de andar Y que si se pueden sumar A un grupo Este, lo hagan Porque La bicicleta da Una energía distinta Digamos Todos los deportes Son muy interesantes Muy lindos Sí, muy completos Todo Y esta también Aparte El clima de camaradería Digamos El ser solidario Con el otro Si le falta agua O hay un problema En una bicicleta Ahí estamos todos Tratando de ayudar Claro Bueno Otros valores Ahí también Y les fueron Dando la previa Digamos A alguna otra reunión Anterior Como para decirles Bueno, el recorrido Va a ser así Lleven determinada Alimentación Líquido Se fue organizando Previamente Algunos sí Algunos sí Se organizaron con tiempo Bueno, yo ya en mi caso Ya sabía que es lo que tenía que traer Así que traje un poco de herramienta Y la hidratación Normal ¿Nada te ha tomado por sorpresa? No, 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 no Gracias a Dios No ¿Qué más frío, calor? ¿En qué momento hizo mucho calor? El calor se sintió Después del mediodía O sea que hasta que llegamos A María Luisa Ahí comenzamos a sentir Un poquito de calor Pero después Durante el trayecto Entre Paraná Y María Luisa Sí estuvo un poquito fresco Pero estuvo lindo Muy agradable Muy bien Bueno, momento de descanso De agradecer al señor Entrando en catedral Muchos lo han hecho Así que bueno Muchísimas gracias Por este testimonio Que enriquece a tantas almas Y que ya seguramente Mucha de la audiencia Está diciendo El año que viene Me inscribo Bueno, sí Ojalá que sí Que sea así Muy bien Muchísimas gracias Gracias, chau, chau Hasta luego Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿De dónde sos? De La Plata soy ¿De La Plata? Se ríe porque siempre me enganchan Por eso Ahí viene la cámara Ahí viene la cámara No, no, no Ah, anteojos Espejado No, no, se escuchaba El look No se puede perder El look La estética No puede faltar No, no se puede faltar nunca ¿Cuántas veces Esta experiencia De ciclo turista? Diez ¿Décima? Porque son doce experiencias Vos de las doce Hiciste diez Sí, sí, ya Vengo A ver, sí Vengo muy seguido A Paraná Pero vengo exclusivamente A pedalear con los chicos Porque los conozco Tenemos una amistad De hace años Y así que Y vengo Me gustaba Paraná Mi padre era paranaense Así que Me quedó ¿Tu nombre y apellido? Pedro Godoy Bueno, Pedro ¿Cómo encontraste esta edición? Muy bien preparada Nos parece, ¿no? Sí, sí, sí Si la gente se engancha bien Y viste Bueno, lógicamente Hay gente que por ahí No tiene la experiencia Que uno espera Pero de a poco Yo creo que año a año Se van superando Y se siguen enganchando Y cada vez hay más gente A veces, viste ¿Y muchos niños? Sí Sí, sí A veces hubo muchos chicos En bicicleta Está bueno eso Está bueno porque Los padres los incentivan Viste A que pedaleen ¿Algún problema De la bicicleta Alguien? ¿O todo perfecto? No, por viste Algunas pinchaduras Que es normal eso Que pase Y después, bueno Y algunos que se cansan Que por ahí Abandonan Los mínimos Sí, pero este año No hubo muchos abandonos Sí, uno que pinchó Nada más Y después, bueno Algunos que se queda Que lo empujás Yo vengo último Cola de todo Empujando a todos Claro Con la vasta experiencia ¿No es cierto? Sí, sí, sí Igual me gusta esto Me gusta El recorrido Te lo aconsejo Porque está muy bueno Hay lugares que Si no pasas en bicicleta No pasa la gente Y mucha gente En bicicleta Esa sombra De ver el campo La naturaleza Viste Es otra cosa ¿Qué le dirías Al televidente Que está ahí Queriendo motivarse? Al televidente Que venga Porque yo vengo De La Plata Pedalear Y está muy bueno Así que Que se sumen La experiencia ¿Vale la pena? Sí Los locales Le tienen que ganar A todos Escúchame Sí, sí, es así Se tienen que anotar Que sigas viniendo Sí, ni hablar Espero que me anotan El año que viene Dale Dios quiera Muchas gracias Bueno, señora De Fornari Ya hemos hablado El primer entrevistado Ha sido Marcelo Ahora le toca a usted Cerrar esta experiencia 2022 Un exitazo Sí, un exitazo Buenas tardes Muy agradecido Porque bueno Vino mucha gente A pesar de Estaba fresco Hoy en la mañana Cuando arrancamos Hacía mucho frío Pero bueno Después cuando empezamos A pedalear Ya empezamos a entrar en calor Y la verdad que Fueron muchos Fueron algo así como 207 Porque organizamos un sorteo Y la verdad que bueno Después contando los papelitos Eran 207 ¿Qué sortearon? A ver Cuéntale a la audiencia Dos cascos Dos remeras Bueno Unos cubre orejas Que son para la bici Cuando te pones el casco Y hace frío Se te enfría la oreja Así que unos cubre orejas Y dos cámaras Y dos infladores Así que Gentileza de Badguén Claudio Torres No nos pudo acompañar hoy Porque era el cumpleaños De la mamá Así que tenía Un compromiso mayor Así que bueno Él quiso estar presente De esa manera Así que Organizamos un sorteo Con Cosas que son para la bici Digamos Muy bien Bueno Se va descongestionando El manda peatón Ya no está quedando nadie Ustedes como anfitriones Abren y cierran Quería solamente Además Agradecer Bueno A la municipalidad Por los inspectores Que nos cuidaron Durante la salida Y el ingreso a Paraná Y también a la policía De Entre Ríos Que nos acompañó Durante todo el recorrido Así que Muchísimas gracias A ellos Porque también Nos cuidaron Y hicieron posible Que esto sea un éxito Como dijiste al principio Así que muchas gracias Bueno El felicitado Para todos ustedes Bueno Muchas gracias Felices pasos Para todos Muy bien De esta manera Entonces Finaliza este recorrido En su décimo Segunda edición 77 kilómetros De FEM Bicicleta Siete pueblos Siete iglesias Adelante Muchísimas gracias Música 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 Música